Hola, soy Efra y hoy les voy a explicar cómo se juega una partida de Monopoly. Primero que nada, hay que repartir el dinero a cada jugador. 1.500, dividen de la siguiente manera, 2.500, 2.100, 2.50, 6.20 y 10 de 5, 1.500, 1.500, 1.200, 1.300, 1.495, 1.500. 1.500, 1.500 que se reparte a cada jugador. Y hoy vamos a hablar de esto, de esto. Aquí el Monopoly tiene como va con dos dados y estos personajes que sirven para comenzar el juego. Se comienza de Go, solo de dos personajes, máximo ocho, mínimo dos. Y aquí esto, que dice Arca Comunal. Arca Comunal, esto se tiene que poner aquí en Arca Comunal, donde está el dictáculo. Y esto es Casualidad, que donde dice Casualidad hay que poner Casualidad y donde el otro extremo. Y esto, ya habréis preguntado para qué sirven. Esto sirve, estos son los papeles de un terreno. Las casas. Este Monopoly, en todos los Monopoly, en todos los Monopoly, hay 32 casas y 12 hoteles. A ver, contemos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Aquí tenemos 30 y 32. Ya, como os dije, este Monopoly está configurado de 32 casas y 12 hoteles. A ver, contemos los hoteles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yo me despido, esto es solo una parte. Habrá una continuación. Espero que estéis ahí. Yo me despido de mi parte. Soy Efraín y espero que les haya gustado el vídeo. Pero si queréis saber, ¿por qué solo tienen 32 casas y 12 hoteles? ¿Cómo se juega al Monopoly? Tendréis que averiguarlo en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!